Uff, con 51.5% se queda una semana más en nuestra competencia, el equipo conformado por Chulinho, Franz y Grecia. Seguro en competencia, una semana más, Chulinho, Franz y Grecia. Anaí, me pareces increíble, todos sabemos ahora, porque la televisión es así, llega a grandes masas, que eres una talentosa actriz, cantante y bailarina. Gracias por haber aceptado estar en el show de los sueños. Gracias a ti, Isela, muchísimas gracias, muchísimas gracias al jurado, gracias al público que nos ha seguido, gracias a todos los fans que nos han escrito, que me han escrito a mí en mi Facebook, en verdad, los adoro, sin el apoyo de ustedes, nosotros los artistas no somos nada. Entonces, muchísimas gracias por todo. Ha sido una experiencia preciosa, voy a extrañar mucho a todos, en especial a Anaí, que es mi angelita. No saben lo que es ella, de verdad no la conocen, es una persona espectacular y merece todo el cariño mío, el cariño de toda la gente, de verdad, te agradezco mucho, los adoro. No, no.